Míralas, por ahí van delante criticándome. Que si estoy subiendo no sé qué, que si no sé cuánto... Ahora, claro, les he dicho que les iba a grabar y míralas, se han quedado calladas. Hoy estamos aquí en Altea, vamos a hacer una rutita, me acompaña Raquel, y me estaba recitando ahí, porque si veis hay un escrito y pues nos lo quieres recitar. Puede proceder Raquel. Turista, tú qué curioso, recorres nuestro planeta, detente y sube a esta plaza que es la diadema de Altea. Y desde la balconada del borde de su meseta... No, no, esto no es... Esto es habitual, ¿eh? Es habitual. Sí, sí, sí. Esta locura la llevamos en serie. Y creerás ver del cielo un trocito aquí en la tierra. Oh, qué bonito Raquel. Tal vez te canse el subir, pero bien vale la pena. Raquel, ¿qué tal este salto a las palmas? Muy bien Raquel. Muy bien. Y nada, pues hasta aquí nuestro hospital. Teníamos otra amiga, pero no ha querido salir. No, y se ha ido para ella, y se ha ido. Ha huido. Sí, lo sé. Ha huido, ha huido. ¡Oh, Dios mío! Así que pues nada, que seguimos. Queridos televidentes, seguimos. ¡Hasta luego! Alba nos está dando indicaciones para que hagamos una foto guay. Tenemos aquí una super puerta. Voy a dejarles que salgan ellas y yo mientras os enseño la puerta. Míralas, están posando. A Raquel no se la ve. No se te ve porque tiene la luz. Estamos haciendo un book fotográfico. Y listo gráfico.